Bueno, pues, como comentaba, vamos a ver cómo hemos actualizado el stay. Sobre todo porque, por ejemplo, Monkey, que está aquí ahora mismo presente en voz. Caballero, yo no sé en qué tiempo, lo hemos dicho ya, Sergio y yo, que tienen que volverse para acá. ¿Dónde estamos nosotros, por favor? Oye, Mir, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, ¿qué te estaba comentando, Monkey? Vamos a ver. Primero, déjame matar a esta gente, ¿vale? Voy a subir el volumen. Todo lo que sea matar, bienvenido, claro. Por supuesto, por supuesto. Sigue saliendo Among Us, Among Us en familia. Y lo que está jugando, Among Us. A ver, ¿actualiza el Twitch? Pero que ya salí y volví a entrar. A ver, luego entramos a ver qué han cambiado en la actualización. Que creo, no sé si hay temporada, porque esto también tiene base de batalla, ¿vale? Por si no lo sabías, Monkey. ¿Dónde, a ver? Ah, te lo enseño. Esta generación Z ya inventa nuevas palabras. ¿Qué? Malvega barra baja veintiuno. Dice Teiteitei. Dice ese de la palabra que expresa cuando deseas expresar Tei XDDDD. Pero ese señor Malvega, ¿qué me estás contando? XDDDD. ¿Qué me estás contando? ¿Qué es Tei? ¿Qué es Tei, hombre? ¿Esté? 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 ¡Ay, claro! Claro, es Tei o Survival. Ay, es que no habíamos caído. Malvega barra baja veintiuno. Dice XDDDD de jijijija. Asumo que Tei viene Nei. Y no sé qué es Nei. ¿Cómo que es Nei? ¿Y ahora qué es Nei? No lo estás mezclando más, por favor. A ver. Te comento a ti. ¿Dónde está? Pues aquí en Desafío de Alianzas, que sale arriba, ¿vale? Después de todo esto, que es nuevo, hay una cosita que se llama Carrera Salvaje. ¿Ves esto? Es un pase. O sea, todo esto, pues lo vas reclamando, ¿vale? Yo, por ejemplo, pues tendré que hacer puntos para llegar al noveno. Y en este caso termina en dos días, ¿vale? Este pase. Luego está el premio, pero esto hay que pagar. Únicamente. Es lo que yo diría que más vale la pena de esta parte, ¿vale? Que es como el calendario, que es igual que las Dei y que todo. Vale, pero es lo que más vale la pena. En la Carrera Salvaje que te va dando cositas. Luego, en paquete de mano de obra adicional, siempre tenemos localización de héroe, que tienes aquí el cofre para reclamar. Te da alguna cosilla extra. Cajas a tu elección, que también te da otro cofrecillo. Y la oferta diaria. Lo mismo, otro cofrecillo. Nuevamente esto es lo único que dan gratis, ¿vale? En esta parte. Y luego, te damos la bienvenida. Pues esto es que ayer no me metí. Creo. Hay que reclamarlo. Tercer día. Vale. Esto por un lado. Ahora. Porque quiero decirte lo de la localización. Vale. Entonces quiero ir por parte. Voy a coger esto, que si no, pues no tengo materiales. Para subir el... Ay, tu abuela, no jodas, tío. Por no entrar ayer, perdí un millón. ¿Te lo puedes creer? Créetelo, loco. Créetelo. Le damos ayuda a la gente. Por eso a mí no me salí. Vale. Qué pena. Vale. Misiones. Nada. Esto como siempre. Reclamos todo. Para ver si no dan cosillas. Cositas. Ah, qué festivo. Qué cagada. Qué festivo. Tengo esta tía. Por cierto, al 26 ya. Maddie y Frank. Oye, ¿cómo te las desbloqueaste? Pues porque mira. Por ejemplo, este yo tengo bloqueado. A ver, uno que tenga con mierditas. Este, por ejemplo. Eh, ¿ves que son como piezas de puzzle? Sí. Pues, eh, a lo mejor las vas consiguiendo, haciendo misiones, buscando héroes, te las van dando. Y yo, ¿por qué conseguí? Eran como 40, ¿vale? Para esta tía. Ah, joder. Es que tengo unas pocas. Ah, vale. Vale, pues. Tengo eso en rojo porque tengo que subir aquí. Pero que es cocinero, no me gusta. Vale. Bueno, la alianza lo voy a dejar para el final para poder decirte aquello. La tienda. En tienda. Quiero coger esto que son tres gratis. Vale. Esa niñita con su perro salía en todas las publicidades invasivas de este video. Es verdad, eh. Es verdad. Es verdad. La niña pesada está. Luego, un correo serio, como siempre, haciendo cosas. Este hombre. Este men. Vale. Y, a ver. El cuartel general lo tenemos al 15, ya. Eso quiere decir que ya en la alianza podemos hacer cositis, ¿vale? Yo lo tengo al 12, creo. Ah, pues, mira. No, no está mal. Bueno. Lo que pasa es que tengo que subir al distrito al 15 para subir al 16. Barra barra baja 21. No funciona. Dice no funciona. ¿Qué no funciona? ¿Qué no funciona? A ver. Luego, por aquí es lo de las misiones, pero lo que quiero... Ah, no, no tengo nada. Vale. En laboratorio esto sí que me cuesta, porque nunca sé exactamente qué tengo que investigar. Yo voy a ir subiendo esto. No. Este está dominado. Este. Mira si uno de esas cosas. Acá no sale el no funciona. ¿Eh? Es el algo de su canal o algo. Valvega barra baja 21. Dice Uino. Acá no sale bien el no funciona. Yo no... ¿Qué se han fumado? Gente. En serio. O sea, ¿qué se han fumado? Ah, ¿puedo reclamar esto? Vale. Reclamado. Vale. Entonces, lo que yo quería hacer en directo era buscar héroes, porque mira lo que tengo. La búsqueda de héroes te va llenando este cofre y se supone que te da un héroe épico o algo del estilo. Entonces, como lo tenía ya al 100%, pues lo quería guardar. Y encima tengo cuatro oportunidades de buscar héroes épicos. Dice, ha de haber una palabra o frase que salga a God con esa voz toca investigar XDD. Es decir, yo no sé si me saco más a la gente. La verdad. No lo entiendo. Y luego tenemos cinco de normales, ¿vale? De búsqueda avanzada normal. Que en verdad aquí no me gustan mucho, entonces no me las voy a gastar todavía. Me voy a gastarme las épicas, porque las épicas ya encontré a esos dos. Y quiero encontrar a alguien que esté bastante bien. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos primero? ¿Abremos cofre o buscamos épico? Abre épico primero, ¿no? No, no. Cofre, cofre, cofre. Cofre, 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 cofre. Vale, pues venga. ¿Sabes por qué así? Abriendo el épico, luego aumentas el cofre. Ah, en verdad. Mira, pues bien visto, Monkey. Bien visto. ¿Abremos cofre? ¿Abremos cofre? Bueno, pues vaya mierda. Me han dado algo que ya tenía, pero bueno. Bueno, la puedes mejorar, ¿no? Eso sí. Vale. Esto va a continuar. Vamos a ver. Esto va a continuar, pero esto se ha... Ah, vale. Digo, se me ha bugueado. Bueno, pues ahora vamos a buscar cuatro épicos. A ver qué nos sale. Ojalá, este tío, de verdad. No me gusta nada. Vamos a buscar otro. Nada. Pero no. Si le vas a buscar nuevo, la recompensa de esa no te hará. Cállate. Creo que sí. Que sí. Yo le doy siempre a hacer tal y vuelvo. Bueno, venga, entonces. Vale, este tío, así lo puedo mejorar. Y me falta una. Bueno, creo que la puedo mejorar. Creo. Creo que sí. Vamos a verlo. Ni tan mal. Mira, hemos aumentado al 35%. Es que las épicas te dan mucho porcentaje. Por eso te decís. Mira, hemos hecho dos misiones. Ni tan mal. Dice, bueno, ya no digo nada, pero antes me queda aclarar que Albion Online es un MMORPG. Pleno lineal en el que escribes tu propia historia sin limitarte a seguir un camino prefijado. Explora un amplio mundo. Gracias, señora, por callarle. Por favor. Maldito Albion. Recomenda eso en todo mi vídeo. Madre mía. Madre mía, madre mía. Malvega. A ver. Mira, sí la podemos subir. No, pero la tengo súper baja, tío. Bueno, vamos a subir a cadete. Es que hasta teniente no puedo hacer nada. Y esta. Mira, puedo mejorar esta tía. Vamos a mejorarla entonces. La pobre la tenía súper... Atrás de ahí. Y vamos a mejorarle el nivel. Que yo creo que ya está. No puedo subir más. Y este tío también lo vamos a subir. A ver. Vídeo de monkey anuncios de Albion. Qué mala gente. ¡Toma ya! ¡Hemos conseguido a Jane! No te creo. A Jane, tío. No me lo creo. Localizar ya. Ya, ya, ya. ¡Toma ya! ¡Hemos localizado! ¡Bien! No voy a acordar que le faltaba uno solo. ¿Qué tal es la tipa esa? Es pistolera. No puede estar mal. Bueno, no puede estar mal. No tengo ni idea. Ah, sí es épica, tío. Pues no sé. Bueno. ¿Subirlo? Sí. La iremos probando a ver. Yo siempre lo voy probando. A ver qué tal son. Vale. Pues vamos subiendo cosillas por aquí. Vale. ¿Qué nos queda? Solamente quería enseñarles eso. Vamos a subir lo del vídeo. Esa Jane me mira con ganas de reproducción. Madre mía. Lo que hay que oír, por favor. Jane Foster. ¿Qué es Jane Foster? Por favor, señor Monki. No sé, me suena el nombre un montón, pero no. No sé quién es. La verdad que no. Pero de verdad, o sea... Tú le has pasado algo, ¿verdad que sí? Dime la verdad, Monki. ¿Tú le has pasado algo? O caída. Sí. Vale, a ver. Lo último que yo quería enseñar es la alianza tecnología. Esto, tío, me tiene hasta las narices, loco. Dono un montón aquí. Pero no sube, ¿eh? No sube nada. Yo se lo digo que se están viendo en los comentarios. En el... En esto. Yo no repito los comentarios porque después me venía un baneo en YouTube. A ver. Señor Monki. Caballero. Vale. Nos vamos a Tierra Salvaje. Vale, para que veas dónde estoy. Yo no sé si tú me ves a mí dónde estoy. En el mapa. Hola, YouTube. Jo, pero es que lo hago porque también quiero que... Que ustedes participen, o sea... Que yo me pongo a hablar sola y piensen que... Luego esto va a YouTube y yo lo que quiero es que... YouTube también sepa que existen ustedes. Por eso pongo en los comentarios. Sé que me arriesgo, pero bueno. Si no se arriesgan, no se ganan. A ver, ¿me ves? ¿Me ves aquí en el mapa? Sí, sí. Vale. Pues entonces, yo voy a alejarme. En el minimapa me dice que yo estoy aquí en el cuadradito blanco, que soy el puntito verde. ¿Vale? Vale. Y ahora voy a buscarte. El minimapa no se ve, por cierto. ¿Qué no se ve? El minimapa. Ah, claro, porque estoy yo encima. Pero bueno, tú lo verás en el juego cuando entres para que me entiendas. Para ello explicarte, es que hasta que te encuentres, tela. Estás... Es que quiero ponerlo porque quiero saber a cuántos kilómetros exactamente estás de mí. ¿Todo esto es mío? Todo esto de la campo. Monki, ¿dónde estás? ¿Te puedes creer que no te encuentro, tío? Yo que terminaste buscándote. Directamente. Soy un mago. Soy un mago. Es cierto, soy un minimapa de expresar lo que pensamos y eso va en contra de nuestras leyes. Sale su ray a la base de Monki. No, 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 déjame ver. No, no, te quiero buscar. ¿Vale? Eh, asentamiento, vale. A ver si me dice a cuántos kilómetros estás de mí. No, yo lo que quiero es que quiero hacer baja. ¿Estás? Joder, cada vez estás más cerca de otra... Estoy solo a 250 y pico. 247. Vale, pues te podrías mudar. Y dale. Me dijeron que me mudara. Me mudé. Y ahora se van ustedes y me piden que me vuelva a mudar. Claro, nosotros nos tuvimos que ir porque nos quedamos atrapados dentro de otra alianza. Entonces lo que quiero es que te vengas aquí donde estamos, Sergio, el Big Este y yo. Porque más que nada, si viene gente de la alianza, el cuadradito se aumenta y vamos ganando terreno. Lo que importa es ganar terreno. Vale, así que bueno, ha quedado claro en YouTube que Monki se tiene que venir para acá. Vale, pues luego me dicen qué es lo que tengo que usar para... Vale, pues eso es lo que quiero enseñar solamente. Y obviamente hay que recoger esto, que es muy importante. Uy, ¿eso qué es? ¿Esto qué hay aquí qué es? Ay, 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 ay. ¡Hala! ¿Y esto? No sé lo que es. ¿Será verdad que se encuentra una gámina con desastres de 35 kilómetros donde te encuentras? Pobre Monki. De mudanza a mudanza va en un mundo apocalíptico donde solo se comen tomate. ¡Exacto! Es verdad, tío. Solo se trafica con tomate, madera y hierro. Es muy triste. Es muy triste eso, eh. Ay, coño. Solo se trafica. Sí, 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 y otro. Tiene otro porque está cantando. Laura se fue. Laura no está. Laura se escapa de mi vida. Na, 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 na. Aquí queda uno con su tema. O sea, esto es así. Ni punto. Ni punto. Vale. Pues no tengo nada que hacer en el stay. Yo solamente quería tirarle así de las orejillas a Monki para que venga con nosotros. Rey de la Laura. Que el ritmo no pare, no pare. Ah, no. Que el ritmo era el OP de Ladybug. ¿Cómo? No entendí nada. Yo qué sé, tío. Yo a veces pienso que se pasan demasiado. Me encantan las señores. Entonces, Zulon. Entonces, Zulon. Es así como muy... Déjame de hablar en modo Gen Z. Y que les doy un besazo enorme. Que les quiero muchísimo. ¡Chau! Suscríbete. Suscríbete. Dale like al vídeo. Suscríbete. 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 Dale like al vídeo y... Suscríbete.